Continuamos con más información y a 48 horas del cierre de listas para las PASO, la mayoría de las agrupaciones políticas ya tienen a sus candidatos. Cambiemos acordó candidatos en las últimas horas y decidió que la Unión Cívica Radical encabece 4 de las 8 listas de senadores nacionales y 17 de las 24 nóminas de diputados. Así, por la provincia de Buenos Aires, el radicalismo llevará como diputado al neurocientífico Facundo Manes. Por Tucumán, al titular del Plan Belgrano, José Cano. Y por Catamarca, al exgobernador Eduardo Brizuela del Moral. En tanto, siete distritos tendrán postulantes del PRO y aliados. Por la capital federal, la lista de diputados será encabezada por Elisa Carrió y en la provincia de Córdoba, por el exárbitro Héctor Baldassi. El Frente Evolución de Martín Lustó, junto con la UCR Portenia, presentan a la periodista Débora Pérez Volpin como legisladora por la ciudad, quien este jueves condujo por última vez el noticiero de las mañanas de Canal 13. La Alianza, un país de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, también optó por postulantes con presencia mediática. Encabezará la lista a diputados nacionales el economista y columnista de radio y televisión Matías Tombolini, secundado por la exjefa de seguridad de Independiente, Florencia Arrieto, y por la especialista en derechos de consumidor, Susana Andrada. Por el partido justicialista, en Santa Fe, competirán por una banca de diputado el sindicalista Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato de la CGT, el exministro Agustín Rossi y Alejandra Ródenas. En tanto, el justicialismo bonaerense, presidido por Fernando Espinosa, se comprometió a presentar la documentación que habilita la lista del exministro de Interior, Florencio Randazzo, para competir en las PASO, contra el exintendente Mario Ishi y José Otavis. Aún resta la definición de candidatos de la Unión Ciudadana, presidida por Cristina Fernández de Kirchner, quien todavía no confirmó si se postulará como senadora por la provincia de Buenos Aires.